¿Cuándo está cuestionando las reformas electorales o una nueva ley electoral? Sí, los partidos emergentes han estado teniendo algunas reuniones con dos organismos internacionales y hay creo que uno más que se ha solicitado cita, porque esta nueva ley que propone el Tribunal Supremo Electoral que va saliendo, algunos de ellos dicen que es como el último favor político que se está pagando. ¿En qué sentido? Hoy por hoy la clase política está sumamente desprestigiada. Los que somos políticos, los que estamos aquí como diputados somos corruptos, sinvergüenzas, ladrones y eso hace de que la gente no vea ningún tipo de resultado en la economía, en su bolsillo, que no haya trabajo, que van a los hospitales y no hay, es lo que casi siempre se les dice. Y en la educación con muchas limitaciones y una democracia sumamente fragmentada. Al darse cuenta de eso, entonces quieren como que solo van a haber dos o tres partidos, tres partidos fuertes, entonces la gente tiene que decidir por esos tres partidos fuertes. Tratando de emular lo que ocurre en Guatemala, hay tres partidos y cada proceso electoral aparecen seis, nueve partidos. Y esto hace que sea excluyente, porque hoy por hoy, hoy en este momento en diferentes evaluaciones, hay un 45% de la población hondureña que tiene partido político, pero hay un 55% como mínimo que no. Y los expertos dicen que esto va a aumentar en los próximos dos años, dos años y medio, tres. Significa entonces que puede llegar hasta un 70% que la gente no va a querer saber nada de los supuestos partidos tradicionales. Y al no tener opción, lo van a limitar, porque le están incrementando un por ciento más. Lo que cuesta, 60 mil firmas, imagínense 90 mil firmas. Y con las oportunidades de campaña, hasta de cuánto se le puede dar a los partidos grandes para apoyo, porque el gobierno de repente le va a tocar pagar la publicidad de los partidos. Entonces, esta ley es real para esta democracia que estamos viviendo. Esta ley es incluyente, como debe ser toda la ley en el mundo, o es excluyente con dedicatoria. O sea, cuando hay un partido pequeño, emergente, USB, vendido, como le quieran decir, que por gobernabilidad vote por algo, hasta su casa lo van a traer. Pero cuando ya no lo necesitan, se desecha. La pregunta es, ¿ha servido realmente esto para la democracia? O sea, ¿esta es la Honduras que nosotros queremos? Hoy por hoy hay gente que dice que un pastor puede ser una alternativa. Un licenciado en periodismo puede ser una alternativa. Una persona de un oficio digno puede ser una alternativa. Y porque se le va a limitar esa oportunidad y complicarle más la posibilidad de poder participar con legítimas aspiraciones para ostentar el primer cargo como mandatario del país. Diputado Villafranca, ¿se lo han planteado, en este caso, a los partidos mayoritarios, a sus presidentes, coordinadores, en qué situación ponen ya la precaria democracia y que el pueblo todavía vota? Yo sé que algunos de los presidentes de los partidos emergentes han conversado, especialmente con el presidente del Congreso. No sé más detalles porque yo no he participado en esas pláticas. Pero sí, el tema de esta nueva ley es algo que sí nos han llamado a varios de los que somos diputados para algunos de los abogados de diferentes partidos emergentes nos han estado dando explicación, detalles y han estado hablando con dos organismos internacionales. Uno de ellos es el Instituto Holandés, que ha tenido una preocupación y existe realmente una preocupación que esto que se vaya a aprobar sea excluyente, porque la ley debe ser incluyente. El último favor es que después de este proceso del 2021 desaparecería. Sí, eso es lo que algunos expertos dicen. Ve y este no sea el último favor político que están pagando.